Música 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 Oh, que pasó ahora? Música 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 ¡Que te vamos a matar! ¡Esta es la noche, sí señores! ¡La banda se va a ser la mejor independiente! ¡Y a los puños del ciclo! ¡Y todos los lados de suelo! ¡Y toda la tierra! ¡Prepárate, millonarios! ¡Que te vamos a matar! ¡Esta es la noche, sí señores! ¡Esta es la banda que va a ser! ¡La gente se ve la mejor independiente! ¡Y a los puños del ciclo! ¡Y todos los lados de suelo! ¡Y toda la tierra! ¡Esta es la noche, sí señor! ¡Esta es la noche, sí señor! ¡Y todos los lados de suelo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!